Ahora sí, vamos a la conversación con estas mujeres que hoy deben enfrentar este duelo. Nicole, llevas poco tiempo en esta experiencia, sin embargo, te has ganado el cariño de tus compañeros. ¿Cómo enfrentas anímicamente el desafío que tienes ahora esta noche? Estoy súper enfocada en este momento. Anímicamente me siento bien, con ganas de competir. Siento que en esta corta instancia me he podido ayudar, yo creo que un pedacito de cada uno de ellos. Así que estoy muy feliz, Shirley es una gran competidora, así que vamos. Muchas gracias, Nicole. Shirley, muy buenas noches. Buenas noches. Nos volvemos a encontrar. Dos semanas que has tenido que atravesar procesos de eliminación y además, es bien sabido, has tenido que enfrentar muchas competencias, has tenido que ponerte a prueba ya en muchas oportunidades. ¿Eso para ti es un desgaste o muy por el contrario? ¿Es una fortaleza frente a tu adversaria, Nicole? Buenas noches. Bueno, definitivamente sí, esta semana ha sido súper difícil para mí. He estado competencia tras competencia. Me siento un poco más confiada, pero a la vez es como que siento preocupación porque obviamente no me quiero ir todavía. Así que vamos a ver qué pasa esta noche y ojalá me pueda quedar todavía. Muy bien, Shirley, muchas gracias. Gracias, Shirley. Junior, muy buenas noches. Un abrazo desde acá. Tampoco ha sido fácil para ti, estás mal de un ojo. Así que espero que te recuperes. Ahora bien, estamos con el corazón puesto en estas dos competidoras y ustedes se han llevado muy bien con Nicole. Así que me imagino que tienes algo para decirle esta noche. Te escuchamos. Una chica que sin duda le trajo felicidad a la casa, alegría. A mí me ayudó bastante en lo emocional y su psicología, su compañía fue bien grata. Así que espero que también se quede para seguir haciendo cosas. Es la chica de la película de Trump, la doctora, le digo yo. También Shirley ha demostrado ser una buena compañera acá dentro de la casa. Así que corazón un poco dividido, pero si me dice legalmente, siento por Nicole. Nicole Kidman. Gracias por tus palabras, Junior. Sí, Nicole ha sido protagonista en la historia de Junior. Sin duda, en tu película o en tu estadía en esta competencia, Arturo, Shirley también ha sido muy importante. Incluso entiendo, y corréjeme si me equivoco, en la última conferencia de prensa Shirley manifestó algún tipo de interés. Dijo que le gustabas y en tu caso pareciase que el sentimiento es mutuo, o me equivoco. Ese gustaba que acabas de decir ya es pasado. Bueno, lo importante yo creo que hablar antes de una competencia creo que no es sano para las participantes. Están súper enfocadas en lo que es esto, así que voy a hacer como bastante escueto y decir que le deseo lo mejor del mundo y que ojalá le vaya bien. ¿Te da lo mismo quien gane este momento? No, no me da lo mismo quien gane. Según tu impresión, ¿debiese ganar Shirley esta competencia? Sí, debiese ganar porque ella ha estado acá, tiene varias competencias en el cuerpo, Nicole viene llegando. Siento que la veo más segura y eso creo que va a ganar. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Efectivamente, las emociones, los pensamientos están todos acá, en la arena de eliminación. Ya lo decíamos, dos mujeres...